Nosotros como institución hemos intervenido en algunas comunidades de la provincia, específicamente del municipio de San Francisco, las cuales ya están resueltas y se pueden proceder al asfaltado, como dicen. Dentro de la cual está el sector Monseñor Jesús Moya, está la organización Cordero Tejada, tenemos Gregorio Luperón I, segunda etapa, tenemos el sector Mamá Tingó, primera y segunda etapa, tenemos el sector Guzmán, organización primaveral, urbanización Cordero Tejada, que ya mencioné, Las Colinas, Caperuza 1 y 2, y sector Jesús de Nazaret. Dentro de los proyectos que estamos, o sea, dentro de los trabajos que estamos realizando ahora, tenemos Campo Fernández, que ya hemos liberado algunas de las calles, con lo que es el agua potable, y vamos a empezar en esta semana siguiente a intervenir una calle que nos falta de un trabajo que realizaron los moradores de la comunidad, y fue más realizado, y nosotros vamos a colaborar con eso, y vamos a resolver la situación de un agua pluvial que ellos necesitan recoger. También tenemos en Villalinda, en Los Rieles, iniciamos a hacer una prueba de presión, para también iniciar con unos trabajos que ellos están solicitando. Dentro de los proyectos que se están realizando dentro de la provincia, ya con contratistas, vía nosotros, institución de INAPA, tenemos ahí Espino, la primera, segunda y tercera etapa, tenemos Jesús de Nazaret, Madeja, la Villa Olímpica, Los Gruyones, entre otros sectores que también estarán siendo sorteados, en algunos sorteos que se realizarán en Santo Domingo, para iniciar la labor. ¿Villa Verde también? Sí, Villa Verde está incluido. ¡Gracias!